En Mocoa, con una eucaristía y un pequeño acto cultural, se realizó el evento del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Una fecha para mirar atrás y tomar conciencia de las telas de dolor y sangre que la polarizaron. Por eso, cada 9 de abril se traerá a colación esta fecha. Dos de las asistentes a este evento manifestaron. Solamente decirles a todas las instituciones, gracias por estar aquí. Primero que todo, gracias a Dios por facilitarnos y darnos la fortaleza para resistir todo este dolor de los familiares que tenemos secuestrados. También agradecerle a todos los presentes por acompañarnos y por su grato momento de solidaridad. También a las autoridades presentes que están luchando por defender al departamento. Y hacer un llamado de manera especial a quienes los tienen secuestrados de cualquier índole, sean militares o sean civiles, que ya les den la libertad. Que no es justo que nuestros hermanos permanezcan amarrados por allá en la selva como animales. Si ellos les pertenecen a Dios y son de Dios, que nos los liberen ya, que nosotros los necesitamos. Y que de alguna manera nos den la libertad y nos quiten este sufrimiento. El secretario de Gobierno Departamental también realizó su intervención. Este evento es de singular importancia. Se trata de un paso más de lo que ha sido un compromiso de la gobernación del Putumayo con las víctimas del conflicto armado en nuestro departamento. Y se trata de adecuar la política departamental que ya cumple varios años a un hecho nuevo a la Ley de Víctimas 1448, que ha sido aprobada recientemente por el Congreso de la República. Vale entonces preguntarnos quién es una víctima en nuestro país, en nuestro territorio. Es una persona que haya padecido maltrato, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de una persona o de un grupo armado o por omisiones del Estado que violen la legislación vigente.